A todos y a todas y especialmente a los que están fuera del territorio nacional que siguen el sol de la mañana. Quiero referirme como ustedes al discurso de ayer del candidato presidencial del bloque opositor, el candidato que aglutina el voto opositor, el voto del cambio y también a otros temas, incluyendo algunos con respecto a los datos que han sido publicados por el periódico Hoy en una encuesta que a todas luces contradice la lógica, incluso sus propios números. Y me gustaría que los amigos y amigas que siguen el sol de la mañana, que son millones de dominicanos aquí y fuera de aquí, pues observen algunos detalles. La firma encuestadora Galo publicó una encuesta hace un tiempo y vimos el comando oficialista inmediatamente convocando una rueda de prensa para dementir esas encuestas y diciendo que el encuestador de Galo había realizado una encuesta para ellos donde le entregaba otros datos. Y los datos eran datos con los que ellos se sentían cómodos para una estrategia evidente que todos hemos visto en los medios de comunicación, pero no así en la realidad de la calle. Es imposible que un candidato que sea superado por un 50% movilice la gente, que movilice a Luis Abinader donde quiera que va. Esto sin la intervención ni los repartos que se ven donde va la candidatura oficialista. Sin las decenas y centenares de vehículos privados que salen, vamos a decir que sí, que son privados, rotulados con el color de la campaña oficialista y que salen desde Santo Domingo hacia cada pueblo. El presidente anda con una caravana móvil. Las fotos están ahí, ustedes la pueden ver en las redes sociales, la podemos poner. No se la mandé a Angie para ponerla, no sé si ella tiene algunas por ahí, de las movilizaciones de la caravana oficialista. Cómo salen cientos de yipetas de lujos, de alto cilindraje, a quemar combustible y a salir. Cuando sale la caravana de Luis Abinader salen tres o cuatro vehículos. Y se ve cómo la población se tira a la calle a respaldar esa candidatura sin necesariamente intervenir reparto de recursos ni incluso sin contar con ninguna posición gubernamental en los pueblos. Llámese alcaldías, llámese gobernaciones, ni recursos económicos, ni direcciones que todos sabemos que existen en las diferentes provincias. Lo que es evidente que a nosotros se nos está tratando de vender lo que se llama la estrategia de la indefensión. Se está tratando de crear en su mente que usted piense que haga lo que usted haga, las cosas se van a quedar así. El llamado de Luis Abinader en el día de ayer es un llamado para defender la democracia dominicana. Es un llamado para que nosotros no nos dejemos apabullar por una campaña de encuestas que lo único, su único propósito es posicionar en la mente nuestra el hecho de que como quiera para qué usted va a votar porque como quiera esta gente se van a quedar. Y solo salga a la calle y se enterará de que no es así. Busque cuánta gente usted conoce que votó por el presidente Medina y su satisfacción sobre una gestión de gobierno que ha sido ineficaz a la hora de darle respuesta a los problemas del país. Ha sido ineficaz porque a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana privatizó el servicio de salud de los hospitales, que hoy los hospitales usted van y le cobran, cuando yo nací en el hospital de mi campo, mi madre no tuvo que pagar nada en el tiempo de Balaguer que tanto cuestionamos nosotros y que tanto atacamos, ahora si una madre para en un hospital tiene que pagar, tiene que pagar. Y el hospital se construyó con dinero público. Pero las precariedades de los hospitales hoy son peor que nunca porque se cobra pero no es eficiente el servicio. Varios hospitales del país deben estar cerrados porque no cuentan con recursos y la gente va a enfermarse más que a buscar salud a esos centros de salud. Porque incluso ha sido ineficiente a la hora de operativizar una red que tiene años instalada y que se puso una dirección cuando llegó el presidente Medina y eso no ha dado pie con bola. No ha dado pie con bola independientemente de que uno conozca a la gente que está ahí. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Señores, la propia encuesta que dice que la reelección cuenta con más de un 60% dice que uno de cada tres electores cree que ahora hay más corrupción que antes. Pero dice que el 36.7% de los electores, de la gente que fueron... Ahí tú crees la galo. O sea, en eso sí tú crees la galo. Disculpen, pero déjame... Yo digo, o sea... No es para que la gente haga su propio... El 63-29 no, pero ahí sí. Dice que el 36.7% de los electores... Que en la administración pública hay menos corrupción que en la privada. Sí, pero que ahora él cree en la galo. Yo quiero decir algo. ¿Pero tú crees la galo? He escuchado. Oye, yo creo en las encuestas. Ah, está bien. Ahora no creo en estos montajes, en esta charlatanería. Pero tú no estás citando ahí la galo. Es imposible que en 43 días el presidente Medina subiera 12 puntos. Eso es imposible. Alguien está mintiendo. Poco subió. Alguien está mintiendo. ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Cuál es la inseguridad que tiene la República Dominicana? ¿Le permitió subir todos esos puntos? Ah, no, que el presidente salió. El presidente no ha salido de la calle. El presidente está en campaña desde que llegó. La visita sorpresa no es más que campaña política. Porque ¿quién ha visto que con visita sorpresa se resuelve el problema del campo? El problema del campo se resuelve con planificación estratégica. Ahora, aquí, si vemos los metros de invernadero que estaban antes y después, vemos que no ha habido un cambio relevante en la República Dominicana. Vemos que la producción del campo se ha contraído en la República Dominicana. Pero para hablarle de la corrupción, hay unos datos con respecto a la corrupción pública y privada. Señores, la corrupción privada es responsabilidad del Estado. Son quienes administran el gobierno quienes tienen que perseguir la corrupción pública y privada. No es el sector privado que tiene que auto-perseguirse porque cometa corrupción. A quienes se pone a gestionar el gobierno es quien tiene la responsabilidad de perseguir la corrupción en cualquier ámbito. Entonces, usted no puede decir, el que tenga el gobierno dice, ah, cuando le dicen usted es corrupto, y usted, entonces usted es responsable de la mía y de la suya. Porque usted tiene que perseguir la mía que es privada y la suya que es pública. O sea, los Estados que funcionan, donde las instituciones existen, es el Estado, por ejemplo, la situación de Erron en Estados Unidos, ¿qué la persiguió? La persiguió el Estado norteamericano, en Costa Rica, en cualquier país donde las instituciones funcionan. Es el Estado, es al gobierno al que le corresponde perseguir la corrupción. No es al sector privado al que le corresponde perseguir la corrupción. Los servicios públicos, señores, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que hemos creado? ¿Por qué Luis Abinader plantea que necesitamos mejorar la gestión pública? Y no es solo tomar préstamos, sino él dice, ¿para qué lo tomamos los préstamos? No se va a tomar préstamos de manera alegre. ¿Cómo se va a gestionar la administración pública? Hemos creado aquí una burocracia que cobra como si fueran funcionarios de grandes corporaciones con súper, megas utilidades. Y tenemos abajo los empleados de base ganando miseria. El empleado público aquí, usted lo ve en la miseria. Desde el servidor público, el guardia y el policía, usted lo ve en la miseria. Hasta el médico, el maestro, la enfermera, todo el que trabaja con la base de la sociedad, está en la miseria. Y hemos visto crecer el presupuesto de manera astronómica, crecer el Producto Interno Bruto, pero los salarios de ellos continúan siendo los mismos. Continúan ganando menos que lo que ganaban en la era de los 12 años de Balaguer. Gana menos. Un policía de hoy, si usted mira la inflación, gana menos que cuando don Antonio Guzmán. Cuando don Antonio Guzmán, el salario de un policía era igual al de un maestro. Era igual. Y yo conozco, lo digo porque una de mis hermanas ejercía de maestra y su esposo ejercía de policía en esa época. Y sé que su salario era relativamente igual. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una burocracia arriba que sube y se convierte en un... Es decir, anda en una burbuja. Y por eso ellos no ven la delincuencia que asalta todos los días, no ven... Están en la burbuja de sus privilegios, mientras la mayoría de los ciudadanos de la sociedad... Y yo no quiero hablar, por ejemplo, de corrupción. El presidente Medina se ve humilde en la calle. Pero, presidente, mire que no es usted nada mal el que está en la administración pública. Mire que la administración pública cuenta con un grupo de gente y qué están haciendo. Observe qué están haciendo. Observe cómo están los hospitales públicos. Que cuando usted fue al Darío Contreras y ordenó que se remodele. Ese no era un escenario del Darío Contreras. Vaya al Simón Strider de Azo para que usted vea. Vaya al de allá de Barahona para que usted vea cómo está. Vaya al hospital Taiwán. Que hay un edificio monstruoso ahí. Y un elefante blanco cerrado prácticamente. Vaya para que usted vea cuál es la situación que tiene el sistema de salud de la República Dominicana. Entonces, aquí hay que redistribuir los ingresos. Aquí hay que modernizar el Estado. Hay que suprimir instituciones que le cuestan millones al Estado. Y no le funcionan para nada. Eso es lo que hay que hacer en este país. Déjame decirle algo, 30 segundos. Teresa Martes es una persona que tiene artritis reumatoide. Y dirige una agrupación que ayuda a personas con esta condición. Es bastante crítica del sistema de salud. No milita en ningún partido. Muy crítica. ¿Verdad que sí? Tú la conoces. Y gracias a esas fortalezas de sus críticas se han podido resolver muchos casos de personas que han llamado la atención de las autoridades. Ha trabajado mucho por lo de medicamentos protegidos. Cuando se enfrenta a las autoridades, entonces dice, con respecto al comentario de Oli, yo no milito en ningún partido ni hago promoción de gobernantes. Pero dile a Oli que en ningún hospital público cobran. Yo me atiendo en el Moscoso Puello, mi padecimiento de artritis reumatoide, por eso, y me colocan un medicamento de 300 mil pesos y yo no pago un centavo. ¿Ella tiene qué seguro? No, porque si tiene seguro debe pagar. Los hospitales no cobran. Yo me opuesto. Incluso Julio se ha opuesto. Yo me opuesto. Cuando el gobierno tomó... La decisión de quitar la cuota. La cuota de recuperación tiene una necesidad. No la quitó. Eso es lo que me opuesto. La de la eliminación de la cuota en los hospitales. ¿Cómo era que se llamaba esa cuota? La cuota de recuperación. Oye, me dice ella que no paga un centavo y así miles de personas. Los hospitales de autogestión sí cobran porque de eso es que se sostienen compensados con la subvención. Así que, por favor, que revise su discurso. Los hospitales públicos... No cobran. No cobran los hospitales públicos. Oye, tienen área de facturación por... No cobran. Y es lo que plantea las reglas. No, una cosa es que... Espérate. El que va con seguro, porque su seguro le paga. Tiene seguro, bueno. Ah, pero tú tienes seguro, el seguro tiene que pagarte. Ahora, el hospital no cobra. Oye, el hospital, hermano. Para su situación. Pero quitan la cuota de recuperación. Bueno, aquí, vamos a ver que hay dos, tres... Podemos hablar, si es posible, con nuestro amigo Alvarado. Y el cuarto que hay que darle. No es mal que yo dase. Hay dos, tres, dos, tres, gente. Aquí no vamos ya, pero hay dos, tres, gente. Buenos días. Vamos a ver si lo escuchamos aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo tú estás? Es Ramón Guzmán que habla. Mira, yo quiero decir que... Espérate un momentito, que no te estamos escuchando. Súbelo. Buenos días. Aló. Buenas, Julio. ¿Cómo están ustedes? Me escuchan. Yo lo que quiero responder al señor Luis Abinader, mi amigo. Un hombre decente, ¿verdad? Pero que la mayor unidad que hay, la compone el PLD, con 15 partidos, incluyendo el PRD, uno de los partidos que ha estado en primer lugar. Y él dice que aquí, por lo menos, son rumores. Yo digo que no son rumores. Es que con esta encuesta que se hizo, la Galo, son 20 encuestas que se han hecho. Y todas las encuestas, sin dejar una, dan a Danilo Medina con más de un 60%. Gracias, Ramón. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Sí. Simple y sencillo. Luis Abinader dice que él va a subir los salarios de qué sé yo qué, de los policías, de todo. Pero él no dice cómo. Él dice, nosotros sabemos cómo lo vamos así. ¿Se puede creer una persona que diga eso? Él dice, gracias. Él no explica. Él lo explica. Bueno, buenos días, adelante. Te dice mejor. Buen día. Sí. Dice Oli que ellos dicen que como que no vale la pena que ellos voten lo de Abinader, que el PLD se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí, sí, pero por la voluntad popular. Gracias. Así es. Buenos días, adelante. Muy buenos días, el equipo. Sí. Gracias. Al caballero que está hablando de los hospitales, en vez de enfocarse tanto en los hospitales, que sabemos que tenemos necesidad de ellos, y sobre todo el sector pobre, ¿por qué no hablamos de las clínicas privadas, que en el caso de mi tío anoche, fue a llevar a su mamá a las 12 de la noche, grave, muriéndose, en la clínica integral de la sabana larga? ¿Y tú sabes lo que le pidieron? 50 mil pesos de depósito. Es lo que le dijo, ¿será robar un banco que yo ve a esta hora? Bueno. La doctora Emotalia Tejada, directora del Hospital Municipal de Villatrina, Oli, dice que allá no se cobra nada, ni por analítica, ni por servicios, ni por entrenamiento, y manda el teléfono de ella por si lo quieren confirmar. No, que llame a alguien de allá. Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, Tocayo, buenos días a todos. Adelante. Sí. Los 12 puntos, la diferencia de la deserción del PRM, no tenía que hacer nada. Tocayo, debo a querer hacer una denuncia. Sí. La Junta Central Electoral aquí de la Florida, todavía estamos a 19 días de las elecciones y no hay una promoción que indique cómo votar en ninguna de las radios, en ninguno de los medios de la Florida. A 19 días, la Junta Central Electoral no ha puesto un instructivo de cómo votar y de dónde votar en la Florida. Y es importante porque 19 días, hay muchos sitios que son distantes y si la gente no tiene información a través de los medios, yo creo que va a ser la más baja votación en la Florida desde que se inició el proceso en el exterior. Así es que es importante que la Junta Central Electoral tome carta en el asunto porque eso va a producir una baja muy constante. Cómo no. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio. Sí. Buenos días al equipo del Sol de la mañana. Muy buenas. Venancio Montero de Los Pinos de Jaina Mosa. Sí. Venancio Montero. Mire, figura como la del señor presidente Danilo Medina, nace cada 100 años, llegó al poder con cerca de un 65% de popularidad, transcurrió cuatro años y sigue con el 65% y va a llegar al poder de nuevo con 65%. Muchas gracias. Gracias. Descambio y fuera Mauricio.